Llegó a aquellas tierras, se entendió con los trabajadores, se hizo como uno de ellos para ayudarles mejor, y en esto el hijo dice, este soy yo, y el mayordomo dice, eso es lo que te querían decir, este es esto. Y ya el hijo pregunta inmediatamente, ¿qué es lo que he de hacer? Pues, lo que te dijo tu padre, arreglar esto, ya está arreglado, coge el caballo, ven conmigo, y se lo contamos a su padre, y se vuelve y se lo contamos a su padre, y el cuento está terminado. El salvador, salvado. Este fue salvador de aquellas tierras de su padre, pero no lo fue cuando su padre le mandó, sino que lo fue cuando él, caído en aquellas tierras, perdida la memoria de la tierra que era la suya, volvió a ser salvado, o sea, volvió al recuerdo a través del mensajero, del mayordomo, que le salvó diciéndole de dónde venía y cuál era su misión. El símbolo es claro, o sea, es un símbolo que se arregla con otro símbolo, un cuento que el mayordomo cuenta al hijo para que el hijo sepa de qué tierra es. Primera idea, las cosas se dicen profundamente cuando se dicen simbólicamente, porque todos pertenecemos al mundo del símbolo. Segundo, el salvador salvado es el mejor salvador porque conoce la situación del que ha de salvar, porque en realidad los pueblos que él va a salvar son pueblos dormidos también a su vez. Por lo tanto, el salvador salva en la medida en que él es salvado, en la medida en que él ha cobrado conciencia, puede dar conciencia a los pueblos. Y tercero y últimamente, toda salvación consiste, es típico de las religiones, en un conocimiento. El hombre que sabe quién es, es un salvado y puede salvar. El hombre que no sabe quién es, es un salvador en potencia, pero no salvado y no puede salvar. Este hombre de aquí sabe quién es, no, no lo sabe, se lo hemos de contar. No digo se lo hemos de decir, se lo hemos de contar. Este hombre no sabe quién es. Si llega a saberlo, convencidamente, automáticamente pasará a este mundo y entonces es salvado él, salvador. Bueno, terminado el símbolo, ya tenemos otra idea en las manos, ¿verdad? Y vean ustedes cómo los símbolos son elocuentes. Esto que he dicho se podría decir de mil otras maneras, científicamente, pero se dice más profundamente apelando al símbolo. De ahí sale otra verdad, que también hemos de decir, no solamente el mundo real es material y simbólico, no solamente es falso que lo real sea material, sino que lo real es más bien simbólico que material, sino que es que además debemos aprender de una vez que las cosas que son verdaderamente reales son informulables materialmente. Cuanto más verdadera es una cosa, más difícil de decir es. Bueno, esto tiene consecuencias monstruosas. Digámoslo al revés y nos entenderemos. Las cosas que apenas son, son fáciles de decir. ¿Verdad? Las cosas poco complicadas tienen fórmulas sencillas. Las cosas muy complicadas tienen fórmulas muy sencillas. Y las cosas complicadísimas tienen formas más complicadas. Y las cosas totalmente complicadas, son todo realidad, no tienen fórmula posible. Digo que la consecuencia última es la siguiente. Entonces las cosas que nos sabemos transmitir fácilmente son cosas superficiales. Las cosas difíciles de transmitir son cosas profundas. Si yo cuento una historia y la cuento literariamente pura, perfecta, apenas es real. Ustedes intenten contar una historia, un sucedido, pero profundo, personal. Una experiencia única. Yo que sé, viajabas en un avión y el avión se ha caído y tú has sobrevivido. Intento contarlo. Tú vas contando y el avión se cae y yo me voy a destrozar. Vas diciendo cosas y la gente no reacciona mucho. Está asistiendo a una cosa que tú estás contando. Y tú dices, esta gente no vive lo que yo viví. Se informa, pero no asiste. ¿Y cómo haré yo para que asista? Para que la gente que me escucha se sienta sacudida con aquella vibración y aquel pánico mortal que yo sentí aquellos 20 segundos mientras el avión cae. ¿Cómo lo haré? No les contarás lo del avión, les contarás otra cosa. ¿Seguro? Y después figuraos que... No contaros de un avión. Sí, pero como esta gente no ha estado en un avión, no sabe lo que es caerse de un avión. Figuraos, bueno. Y entonces va la pregunta. ¿Cuándo es más real y objetivo un narrador? ¿Cuándo cuenta una cosa sucedida de manera que los demás se informan pero no la viven? ¿O cuándo cuenta una cosa sucedida de una forma no sucedida con una parábola, de forma que los demás que la oyen no entienden la realidad pero la viven profundamente? ¿Cuándo es más verdadero? ¿Qué es mejor contar una verdad matemáticamente pura que no hace vibrar a nadie o contar una verdad no real sino simbólica pero que sacude el corazón de todos y hace que todos asistan a la realidad que tú estás contando pero que no estás descubriendo en su realidad? ¿Qué es mejor contar una historia o inventar una parábola? Y la pregunta más última, ¿qué es más real para el que lo oye? Para el que quiere sentir un sacudimiento religioso. Por ejemplo, tú quieres contar lo triste que estabas el día que te dijeron que. Y lo dices, pues a ti se te ha muerto tu padre. Pues bueno, vamos a ver, tú procura asistir. ¿Qué tiene que ver la muerte de tu padre con lo que yo quiero contar? No tiene nada que ver. Pero sin embargo, si yo logro apelar al conocimiento que tú tienes, al sentimiento que tú tienes, entonces estás viviendo a través de un sentimiento tuyo una realidad que no es tuya. La pregunta era esta, ¿es mejor contar una historia o inventarse una parábola? Metodológicamente, el oyente vibra más y capta más la verdad. Cuando se le cuenta una parábola que es mentira, que cuando se le cuenta un sucedido que es real. Pregunta, pues, ¿dónde está la realidad? ¿En la parábola o en la realidad histórica? Es el caso, por ejemplo, de los evangelios. Todavía no sabemos si nos cuentan historias, si nos cuentan parábolas. Y estas parábolas, que a lo mejor no responden a historias, llevan veinte siglos sacudiendo el corazón de los hombres. El cuento del pececito y el cuento del hombre salvador salvado, posiblemente no sucedió jamás en dos millones de años. Ustedes no lo han entendido de forma casi personal y vital. ¿Se podría decir con un sucedido histórico, real, históricamente real? ¿Se podría decir mejor lo que se dice con este no sucedido ni real, que es el cuento o metáfora o alegoría del salvador salvado? La pregunta es, ¿qué es más real? ¿El cuento del salvador salvado que responde a situaciones humanas constantes o una historia real de un salvador salvado que sucedió en Asia hace dos mil millones? Con esto estamos preguntándonos dónde está la realidad, ¿en lo simbólico o en lo material? De hecho, el hombre que es la forma más real de la creación, si es la más real, es la más cercana a este mundo. Por eso se puede decir que la fórmula del pececito es perfecta. El hombre tiene aquí su tierra, aquí está desterrado. Pero aquí funciona hace cuatrocientos años, funciona bien, porque es un salvador que debe ser salvado. Está en esta tierra y vive en ella en cuanto está dormido, en cuanto es inconsciente de su tierra propia. Se encuentra aquí, por tanto, como desterrado, y él no lo sabe. Se encargan las situaciones históricas, las crisis, como las que estamos viviendo, de decirle al pececito, en el terciopelo te estás muriendo, porque no está en tierra. Eso es todo. El hombre de hoy, en su inmensa técnica admirable, se está muriendo porque está fuera de su territorio. Bueno, esta es la primera parte, yo creo que podemos interrumpir ahora, si queréis podemos descansar un rato o dialogar. Y en la segunda parte entraremos en la definición de las palabras, las herramientas que vamos a manejar durante el curso. Sí, he visto que no me han interrumpido a pesar de mi advertencia anterior. Si algo no ha quedado claro, pregúntenlo ahora o en la otra lección. Pero debe quedar claro porque repito que estas son las claves de interpretación del curso entero. Si no logramos entrar en el mundo de lo simbólico, o en el mundo de la realidad, o en el mundo del manejo de las cosas reales, simbólicas, no entenderemos nada. Y si a alguno le resulta difícil entender algo, que no sea el arme, porque justamente llevamos cuatro siglos desterrados o trasterrados. Y hay que volver, volvemos. De estas formas nos empuja la historia. Los que no quieran volver, que no se consuelen porque volverán. Volveremos a pasar por el agujero y entraremos en el mundo simbólico. Está viniendo ya. Lo cual no quiere decir que neguemos la materia, como veremos más adelante, sino que decimos que la materia, que no negamos, sino que afirmamos, justamente tiene su verdadera eclosión y realidad en el estallido, cuando se desmaterializa, como nos dice la ciencia atómica, ¿verdad? La materia logra su última dimensión cuando se desmaterializa. Porque la materia es un estadio de la realidad. Es un momento de durar siglos, pero es un momento, como cualquiera de nosotros, somos momentos de la humanidad. Bueno, vamos a descansar un rato. Antes de entrar en la segunda parte, una vez más pregunto, ¿quieren que dialoguemos cinco minutos ahora mismo sobre lo que hemos dicho o entramos ya de inmediato en la segunda parte? No hay diálogo. Bueno, no es extraño, ¿eh? No es extraño porque falta material todavía y no estamos, quizás, todavía completamente en el río, en el agua, que debe ser nuestro ambiente para entendernos en el curso. Por favor, una cosa, yo quería preguntar una cosa. Entonces, según esto que se ha dicho sobre los 400 años, ¿el hombre oriental ha sido una realidad que el hombre occidental? Sí, todavía, todavía lo es. Y de hecho hay un sinto a mayo es que Occidente ya se está volviendo mucho hacia Oriente, ahora mismo. Yo creía que ibas a poner otra dificultad que es la que se pone siempre. ¿Cómo se explica? Que si Oriente, por ejemplo, no ha tenido renacimiento, ni una industria, ni un comercio como los nuestros, ni una técnica tan evolucionada. Sin embargo, justamente Oriente es el que ahora nos ofrece soluciones. O al revés, si Oriente tiene ahora soluciones por encima y más allá de nuestra técnica, ¿por qué es que nosotros, que no tenemos estas soluciones, hemos sido dueños de Oriente durante 400 años? Oriente ha sido una colonia occidental hasta ahora. Bueno, y esto se responde fácilmente como... Yo hice esta pregunta hace 25 años. En Roma, un compañero mío que era indio, y me contestó brutal él. La respuesta era la siguiente. Y yo decía, sí, vosotros tenéis mucho saber, mucha filosofía, mucha capacidad de asomaros a la otra parte, los lamas del Tíbet, me hablaba él del tercer ojo, por ejemplo. Sí, sí, pero sin embargo nosotros nos hemos dominado. Habéis sido nuestros durante 400 años, desde los holandeses hasta acá. Y él dice, oye, tú eres español. ¿Y qué pasa si en una corrida de toros el toro se carga al torero? Es que el toro es más listo. O más bruto. Y aquí la explicación. Occidente no se ha dominado porque es más bruto, tiene más fuerza. Pero más listo, ¿no? Entonces, según esto, la lógica de los griegos fue la que hizo que el hombre occidental se volviera menos realidad. Y sin embargo la tradición oral de Oriente y la falta de lógica griega en Oriente dio lugar al hombre más real. Porque Oriente no tiene lógica griega, o sea, no tiene la lógica de los griegos. Sin embargo lo que es más real, luego, la tradición oral y la falta de lógica, ¿ha sido esa la causa? Posiblemente habría que buscar por aquí. Es que me sorprende la pregunta porque nunca había caído en ello. De todas formas, el echar mano de los recursos humanos, o sea, del hombre como encarnación, lo hicieron por primera vez Grecia en cuestión del saber, en filosofía, y Roma en cuestión de administración o de gobierno. Y entonces tendríamos que la explotación del hombre industrial, explotación industrial del hombre en sus saberes y en sus manos, su administración, empezó por Grecia y Roma. Y entonces diríamos que, si decimos que la eclosión técnica y la industria es desde hace cuatrocientos años, las raíces habría que buscarlas en el imperio romano, y eso ya está dicho, e incluso en la filosofía griega, y esto no está dicho. Pero me parece bien, sí, quizás sí, quizás sí. O sea, por ahí empieza el camino. Como saben todos, Alexis Carrel en la incógnita del hombre estudió esto que estamos diciendo, que el hombre occidental, desde el Renacimiento, desde hace cuatrocientos años largos, empezó por el camino de la técnica. O sea, se puso la materia entre las manos y explotando la materia ha llegado a los milagros que dan de sí la materia, como es llegar hasta la luna, por ejemplo, o tener el mundo dominado por cabezas de misil atómicas. Y pregunta Alexis Carrel, ¿y si el hombre, hace cuatrocientos años, en vez de tomar por el camino de la materia que ha dado de sí milagros, hubiese tomado por el camino del espíritu, que es mucho más ancho y poderoso, ¿dónde estaría hoy este hombre? La pregunta es muy buena, porque además explica una serie de cosas que pertenecen al mundo de los símbolos y que hoy no dominamos, como es, por ejemplo, el caso de las ideas. Las ideas no las dominamos, no son las que deberían ser. Por ejemplo, el mundo de hoy vive en paz, atrevámonos, vive en paz el mundo de hoy, porque desde las dos partes los átomos guardan la paz, o sea, una paz de terror. ¿Crees que los átomos son malos? No, no, los átomos son muy buenos. Si tuviéramos inteligencia para dominar los átomos, tendríamos paz sin terror. Lo que pasa es que la técnica es más poderosa que el conocimiento. El conocimiento significa el conocimiento, la sabiduría del hombre. El hombre tiene un cuchillo en las manos que es más poderoso que sus propias reacciones. Entonces el problema está en que el hombre no pertenece, el hombre que tiene tanta técnica, digamos material, no pertenece suficientemente al mundo de lo espiritual. He aquí un ejemplo. Otro. ¿Qué pasa hoy con el tema de los matrimonios? El amor. El amor es un tema que no domina la humanidad. Se casan y los dos días se descasan. Se enamoran y se desamoran. La convivencia es imposible. Un tema tan vital como es el amor. La humanidad que domina las naves hasta la luna o hasta Saturno no domina la relación humana. Entonces que estamos fuera de sitio. Lo que sabían nuestros abuelos, la telepatía. Nuestros abuelos no tenían teléfono, pero se entendían mejor que por teléfono. Y hoy tenemos atrofiada la telepatía. De vez en cuando sientes algo va mal, no sabes qué pasa. Nuestros abuelos sabían que era perfectamente lo que pasaba. Se comunicaban a través de ondas no hercianas, sino de las que emitimos todos con nuestro corazón o nuestro cerebro. Las captaban. Tenían máquinas en su cuerpo de captar ondas humanas, como tenemos hoy radios para captar ondas hercianas. Y aquí otro tema que no dominamos. Lo dominamos en la técnica, pero no lo dominamos en el comportamiento humano. Podríamos decir pues que el hombre es un evadido de su mundo. Se ha fabricado un mundo como el Salvador salvado. Un mundo que le satisface, le funciona bien y en el cual se desarrolla el bien, pero no se da cuenta de que en el otro mundo que es el suyo las cosas funcionarían mucho mejor y que si lograra tener la técnica que tiene en un conocimiento, desarrollo de la calidad humana como le toca, este mundo que ahora es peligrosísimo en su técnica no lo sería. La técnica prácticamente si simplificamos nos hace desgraciados. Nos hace felices y desgraciados. Pregúntenle a ustedes a un parado. Le dirá que es una máquina que lo ha desplazado. La técnica hace que no podamos convivir en familia, por ejemplo. Alguno tiene sus horas de trabajo y apenas puede estar en casa. La técnica desplaza al hombre, mata al hombre. No debería ser así. Deberíamos tener una técnica que hiciera más feliz al hombre. Pero claro, esto se logrará cuando la técnica esté al servicio del hombre, no mientras el hombre esté al servicio de la técnica que nos está sucediendo. Bueno, creo que esta es la respuesta desde Grecia y Roma para acá. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues vamos a hacer ahora un diccionario. Es indispensable que al hablar de símbolos intentemos entrar en el mundo de los símbolos. Y esto lo hemos intentado en la primera parte. A fuerza de unos símbolos universales, creo que hemos llegado a decir simbólicamente, lo cual quiere decir muy realmente, aunque desacostumbradamente, hemos llegado a decir lo que queríamos decir. Por otra parte, hay que retener que la palabra es un símbolo a su vez. Es una forma de comunicación artificial o simbólica. Bueno, pues las palabras deben significar lo que realmente significan para que nos entendamos y no caigamos en la monstruosidad de hablarnos sin entendernos. De paso, hemos aludido a la idea del cuento, por ejemplo. El cuento, los cuentos, los conoce toda la humanidad. Pero fíjense que el hombre trasferrado, este, ha llegado al estreno de que lo que es universal e inmediatamente inteligible a los humanos, que es el cuento, como forma parte de allí, aquí está desprestigiado. Esto es un cuento. Cuento significa no real. Cuando en realidad debe significar simbólico, significa supra-real o meta-real, más allá de la realidad de cada uno. ¿Verdad? Está totalmente desprestigiado. Es una palabra que hay que revitalizar. Esto es un cuento. Uy, pues si es un cuento, seguramente responde a los pocos focos de comunicación humana que son universales. Todo lo contrario que desprestigiado. ¿Qué más quisiera uno que poder decir lo que piensa a través de un cuento? ¿Lo entenderían hasta los niños o no? Los niños entienden los cuentos porque están muy cerca de la raíz de lo humano. Los viejos, los que ya estamos acostumbrados al mundo irreal, no entendemos los cuentos. Fíjense, de lo que nos hemos desgajado, del tronco de la humanidad. Una humanidad que no aprecia los cuentos no es humana. Los animales no se cuentan cuentos. Una humanidad que sabe contarse cuentos está en la raíz de lo humano. Y de hecho, ya lo veremos luego, las religiones de la tierra de las que habla todas las religiones de la tierra funcionan a través de cuentos todas. No cuentan historias, cuentan cuentos. Por ejemplo, el primero, y ya estamos en el tema, para empezar a entender palabras. Las palabras que pondré deben entenderse en este contexto. uno de los cuentos más reales de la humanidad y más universales se llama El Paraíso Perdido. Pregúntenle ustedes a Milton y sabrán lo que es El Paraíso Perdido. Se lo contó maravillosamente. El Paraíso Perdido significa que hubo un tiempo que se llama un ataque en religión, una vez. Empiecen ustedes con un niño a decirle, había una vez, ya tienes el niño así. Oye, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿por qué? Porque le has tocado con el dedo el punto vital. Si al niño le dices, oye niño, cuando papá le pega a mamá, oye niño, una vez, un papá levantó la mano a su mamá y el niño está, ¿eh? Es lo mismo, pero en cuento. ¿Y lo entienden? Bueno, pues hubo una vez, todas las religiones empiezan así, siempre. Las religiones funcionan a fuerza de relatos. Relatos. ¿Y relatos qué son? Pues, cuentos, relatar. Un cuento que se refiere a que una vez sucedió una cosa que ha empatado toda la historia humana. Hubo una vez, todavía hay religiones tan actuales que empiezan cualquier relato diciendo in illo tempore, ¿no conocen esto? En aquel tiempo, ¿toma? Ya está la gente así. Han acertado, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿en cuál? Pues cuando los animales hablaban, por ejemplo, cuando los dioses y los hombres se comunicaban, cuando la tierra era feliz, cuando sin sembrar se recogían, en aquel tiempo. Bien, pues empecemos. Hubo un tiempo, en aquel tiempo, cuando el hombre vivía en un paraíso. ¿Y qué era este paraíso? En este paraíso el hombre y los animales se entendían. El hombre les ponía nombre a los animales, con lo cual significa que les dominaba, estaban al servicio. Jamás un animal arañó a un hombre. Además, al caer de la tarde, a la brisa de la tarde, cuando la carne del día se pone tierna, bajaban los dioses y hablaban con los hombres. Todavía el Génesis está diciendo eso. Esto era el paraíso. El hombre sin trabajar recogía bonitamente de los árboles los frutos maduros y comía. Y bebía en una paz paradisíaca. Eso era el principio, el paraíso. Pero sucedió otro cuento que el hombre tropezó el cuento de la caída. El pecado original se llama en ciertas religiones la caída. ¿Y qué pasó? Pues que con la caída los dioses solamente le imprigieron un pequeño castigo. Nada más que uno te has tropezado, te has portado mal, cogieron al hombre por el moño y lo colocaron fuera del paraíso. Es lo peor que puede pasar. Este está fuera del paraíso. le colocaron fuera del paraíso y ahí está, cerraron el paraíso. Pero el hombre vive tan nostálgicamente perdido por aquellos tiempos felices del paraíso que está soñando constantemente con el paraíso perdido. Y se muere de nostalgia y de añoranza por aquel paraíso que perdió y que él sabe que perdió porque le van en el corazón. Tal es así que cuando un hombre es feliz se le dice todavía este está en el paraíso y peor todavía y cuando un hombre empieza a ser feliz para siempre que llaman morirse le dicen ¿este se ha ido al paraíso? ¿Sabía la religión católica? Dice que los ángeles te lleven al paraíso al paraíso terrenal ¿de dónde fuiste echado? O sea que la muerte es un retorno al paraíso. Está tan afincado y arraigado en la humanidad este tema este cuento del paraíso terrenal que no sólo le llevamos dentro sino que además añoramos el paraíso y encima cuando se nos dice que la muerte es la vuelta al paraíso la muerte se hace automáticamente más agradable basta esta idea y aquí la fuerza del paraíso pues bien en aquel tiempo hubo un tiempo en que el hombre vivía en un paraíso el paraíso terrenal ¿para qué decíamos lo del paraíso? para decir sencillamente que este relato o cuento o invención o parábola es una forma de decir que el hombre tiene su tierra en el paraíso y que si algún día se equivocó no nos interesa el peor castigo que le podían dar los dioses fue sacarle del paraíso y que por tanto el mejor premio que los dioses pueden dar a los hombres es volverlos al paraíso y el retorno al paraíso lo tienen también todas las religiones de la tierra lo curioso es que la judaica y cristiana han aceptado estos datos evidentemente si son religiones humanas debían acercarlos porque forman parte no sólo del patrimonio humano digamos lo mejor sino del tejido mismo del ser humano el ser del hombre está tejido de leyendas y una de ellas vital es la del paraíso en el paraíso veremos otras leyendas como son las del árbol de la vida y del agua pero eso ya vendrá más adelante Mircea Eliade coloca en el paraíso una serie de leyendas todas ellas de constitución de entramado de comportamiento humano vamos ahora a la terminología que desde el paraíso debemos entender si intentamos volver a aquellos tiempos en que sucedió algo que empapó para siempre la historia humana esto se llama el paraíso por ejemplo nos encontraremos con una serie de palabras que se refieren a esta realidad por ejemplo pongamos dioses no pongo religión adrede ni dios por método si pusiera dios como todo el mundo es que es otra palabra legendaria dios entendámonos legendaria significa del mundo de los símbolos exactamente lo contrario de irreal por tanto no me entiendan mal dios es una palabra de leyenda lo cual quiere decir que está muy cerca de la realidad si fuera una palabra técnica dios podría ser nada pero no digo dios porque como todos tenemos nuestro dios según como se hable de él uno se pone hacia la defensiva y ya no entiende nada y cambio hablando de los dioses como son de los demás se puede decir lo que te quiere los dioses a su lado pondré bueno ponemos abajo pero que no es paralelo perdición estas palabras las vamos a explicar inmediatamente y nos llevarán de la mano ya como final de las lecciones de hoy nos llevarán de la mano un acercamiento a las ideas simbólicas que hemos de explicar y además retenganlas porque son los instrumentos de trabajo son las llaves inglesas con las cuales intentaremos abrir las tuercas de todo el curso pero evidentemente si son las herramientas de trabajo deben ser utilizadas en su momento recuerden que en religión como en filosofía en cualquier saber si lo es de verdad las palabras forman parte de un conjunto en otras palabras que si yo tengo una tuerca y una llave que no es del paso de la tuerca ya le puedo dar vuelta la tuerca no se mueve